De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos en este camino de las bienaventuranzas Estamos en este camino Que el Señor nos pone con ejemplos clarísimos Cómo debemos ser, qué debemos hacer para ser felices Porque dice bienaventurados en algunas partes de la Biblia Nosotros dice felices Eso es lo que quiere el Señor Nuestra felicidad Pero la felicidad queda ahí La verdadera felicidad que no se acaba nunca No esa felicidad del mundo que se acaba Cuando se acabaron las personas Se fueron las personas Se me acabó la comida Se me echó a perder el plasma Ya, se me acabó la felicidad La felicidad verdadera es en el problema En la desilusión En la rabia En el dolor En la enfermedad Sigo feliz Porque soy parte del plan de Dios Que el Señor me está ayudando Y soy participando En la pasión del Señor Pues Cómo no voy a ser alegre Yo quiero Señor Te amo Te quiero Señor Eres todo para mí Señor Soy toda tuya Haz de mí lo que quieras Ya Y cuando La vida del Señor Pues Perseguió desde chiquitito Desde chiquitito Que para allá Que para acá Que tuvo que arrancar Todo lo que pasó después En su pasión La muerte Y resucitó Pues bueno Eso es ser entera con Él Pues Y cuando me viene el dolor Cuando me viene la angustia Cuando me viene el problema Me desespero Me da rabia Me molesta Y dónde está ese amor Esa felicidad Señor Gracias Estoy participando contigo Estoy participando contigo En tu pasión Tú lo hiciste por mí Pecadora Sufriste calladito No te quejaste Ya Señor Ayúdame Y yo te lo ofrezco también Por mi conversión Te ofrezco Señor Por la conversión A lo mejor De otra persona Pero que valga la pena O sea Ese dolor compartido Ese dolor ofrecido Si no se pierde Es un dolor humano Es un dolor de rabia Un dolor de molestia Así que hermana Hermano querido Felices Y vamos a ver Qué nos toca hoy día Vamos a ver Qué es lo que nos pide hoy día El Señor Que seamos felices A la manera de Él No a la manera del mundo Ni a mi manera Que es egoísta Dice Señor Tienes tus oídos abiertos Tu braconcito abierto Para que esta palabra Se transforme en vida Amén Y nos toca la última En Semón de la montaña En Mateo 5 10 Y dice la siguiente Dichosos Dichosos Los perseguidos Por hacer la voluntad De Dios Porque de ellos Es el reino De Dios Dichosos Serán ustedes Cuando los injudien Los persigan Y digan Cosas Calumnias Por causa mía Alégrense Alégrense Y regocijense Porque será grande Su recompensa En los cielos Pues así persiguieron A los profetas Y vinieron Antes de ustedes Palabra de Dios Tu dirás Qué ridículo Si hay alguien Del mundo Hay alguien Que tú le vas a decir Que está enmedido En el egoísmo Como es ser Dichoso Por hacer la voluntad De Dios Cuando yo Cuando me persigan Cuando me injurien Cuando hablen mal de mí ¿Qué hicieron con el Señor? ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con los apóstoles? ¿Qué hicieron con los que han seguido al Señor? Inventan cosas Inventaron cosas ¿Contra quién? Contra Acuérdense Con los primeros mártires Estos dicen cosas Que son Era ¿Para qué? A Pablo Le inventaban cada cosa Entonces Dichosos Los perseguidos Por hacer la voluntad de Dios ¿Y cuál es hacer la voluntad de Dios? Rezar por ellos No entrar a la violencia Que ellos tienen Sino que Hay que devolver el mal Con el bien La injuria Con un Ayuda Con un servicio Eso lo puedes lograr Solo con La acercada de Dios Solo con la voluntad de Dios En ti Solo Con La Manito del Señor La manito de la mamita virgen De otra forma no Mientras quieras tú Solucionarlo Mientras tú quieras Yo que dijeron esto Como posible Voy a tener que No Va a seguir Y va a venir una violencia Y vas a estar amargado Y los otros amargados Y los que están alrededor tuyo Amargado ¿Por qué? Por hacer tu voluntad La que dice el mundo No Entonces hoy día Digámosle Señor Ayúdame Para hacer tu voluntad Para que yo me sienta Bien Y no esté Descalificando Cuando me enfure Sino que me alegre Y sencillamente Ore por esas personas Yo no lo puedo hacer Señor Sola Pero contigo Nada es imposible Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable.